Estamos en Fiambalá desde el 2010, tenemos una gama de vinos finos, Malbec, Cabernet, Cira, Bonarda, una gama de vinos Reserva, que es un Malbec, también vendemos con otra marca que también es de nuestra bodega, que se llama Nuestro, en esa gama vendemos Patero, Rosado, Blanco Dulce Natural. Estamos participando de esta fiesta del poncho, muy contentos con la gente, muchos amigos que nos vienen a visitar, tenemos ya unos años viniendo, eso nos dio la garantía de que muchos amigos que nos conocen nos vienen a comprar, así que bueno, estamos contentos, hoy un día lindo, ayer se movió bastante, así que bueno, hay que saber disfrutar nada más. Seguro, ¿se están vendiendo los vinos? Sí, nosotros, gracias a Dios, como te digo, tenemos muchos conocidos, por ahí nos van recomendando, gente que nos está conociendo ahora, sí, vienen, prueban, van a probar en otros lugares, bueno, dice, bueno, está bueno lo que vos estás haciendo, listo, no compras. Y este emprendimiento es un emprendimiento familiar, están distribuyendo acá en la provincia de Catamarca, llevando un poco afuera, ¿cómo es el tema del mercado también? Un poco nosotros estamos instalados en Fiambalá, nuestro fuerte es Fiambalá, turismo, restaurantes, casas de comercio, estamos saliendo de espacio, la idea es mantener la calidad, venir a la capital con calidad, hay algunos distribuidores que ya no están vendiendo, de a poco, porque bueno, la idea es crecer, pero bueno, traiendo un estándar de calidad, que es lo que nos va a mantener en el tiempo, en Córdoba también estamos vendiendo algo, y bueno, siempre a feria, es productiva, poncho, tratamos de estar, creo que eso es lo que nos lleva a que siempre está, la gente te ve y te va conociendo más, y bueno, te sigue eligiendo. Y en este caso, son varietales puros, de altura, sabemos que Fiambalá tiene un clima que es ideal para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura. Sí, nosotros lo que hacemos son todos, por eso un poco la marca, todos vinos que están cerca de la montaña, los viñedos, nosotros hacemos solo elaboración, no tenemos viñedos, tenemos gente que, bueno, que trabajamos en conjunto, que es la que se encarga de, bueno, de trabajar la vit, y bueno, nosotros de la elaboración, de tratar de que esa uva llegue de calidad a nuestra pequeña bodega, y tratar de elaborarlo y que salga de la mejor calidad. ¡Gracias!